Edward Cabán, nacido en el Bronx de padres puertorriqueños. Aunque es interino, por el momento es el jefe de la policía de Nueva York y es algo histórico porque la ciudad de Nueva York nunca había tenido un policía en la dirección, comandante general latino. Y esto es importante porque nosotros como latinos vamos desarrollando, vamos subiendo esos peldaños del progreso y de la representación y eso es importante. En una ocasión yo les mostré, proyecté una entrevista, la presenté aquí en el show grande con José Gómez, el primer dominicano estar al frente de una institución policial en los Estados Unidos y el primer latino dentro del estado de Nueva York en comandar la dirección de la policía en el estado de Nueva York. Y ahora acontece de que tenemos a Edward Cabán como director, como se le dice allá, comisionado de la policía de Nueva York de manera interina, aunque sus funciones es como si fuera un jefe interino que se le está dando una ocupación, una función que no se le ha determinado o está de manera provisional en lo que se coloca a alguien ya de manera titular. Hay probabilidades de que Edward Cabán sea el comisionado permanente de la policía de Nueva York. Cuando decimos de Nueva York, estamos hablando de la ciudad, no del estado, porque el estado tiene muchas ciudades, tiene que ver con muchos condados, ¿verdad que sí? Tiene que ver con esto, con grandes ciudades, porque es un estado enorme y la ciudad principal en materia de población, de habitantes y de incidencia comercial es la ciudad de Nueva York. Incluso la capital del estado es Albany, no es la ciudad de Nueva York. Pero esta ciudad, ustedes saben lo que es, es la gran ciudad del mundo. Y ahí, de manera interina, porque quien estuvo decomisionada, renunció a su posición. Entonces, tiene un haber importante, tiene más de tres décadas como policía de la ciudad de Nueva York. Que si hubiese querido retirarse por el tiempo cumplido, pues lo puede hacer Edward Cabán, pero parece que le gusta servir dentro de la policía de Nueva York. En su carrera comenzó como patrullero en el Bronx. Y en el 92 fue ascendido, en el 94, ascendido a sargento. Y en el 99, a teniente. Y luego, ocupando el puesto de capitán del precinto, dígase del cuartel, 23 de East Harlem, en el 2005. Que en el East Harlem, mayormente, habitan los puertorriqueños, como también dominicanos y mexicanos, mayormente, por encima de los afroamericanos. Que conforman mayormente lo que es Harlem. Pero esa partecita de East Harlem, pues ahí están los puertorriqueños, mexicanos y dominicanos, entre otras nacionalidades. En el caso de Cabán, ahí está él junto a la que fue la comisionada de la policía de Nueva York, que hasta yo pueda entender, fue la primera mujer en tener esa posición. Se trata de Kishan Sewar. Entonces, él está ahora, de manera interina, en lo que se busca posicionar a alguien. Que incluso dentro de la policía, antes de estar ahora, de manera interina, él era el segundo, se convierte en el primero, de manera provisional. Así que vamos a desear lo mejor a Edward Cabán, un latino, tiene las condiciones de lugar para estar al frente de la policía de Nueva York, que ustedes saben que no es fácil. Esa es la ciudad más apetecida, si podemos decir, por parte de los terroristas, como también apetecida por los turistas del mundo, y también de los inmigrantes del mundo, donde todos quieren llegar a la ciudad de Nueva York. En mi caso, yo llegué a la ciudad de Nueva York en el 1988. Llegamos allá a la ciudad de Nueva York, hemos creado familia, dos hijos, somos parte de la ciudad de Nueva York, porque somos, si lo consideramos de esta manera, mitad estadounidense y mitad dominicano. En mi caso, como también de mis hijos, aunque hayan nacido allá, pues, también en su corazón está la República Dominicana. Señor director.